Con diferentes campañas viales que viene adelantando funcionarios de la Ruta del Sol se ha entregado un excelente balance, pues se redujo el índice de accidentalidad en estos importantes tramos en donde se están llevando a cabo los trabajos. Para promover la seguridad vial y los buenos comportamientos al volante, la concesionaria Ruta del Sol implementa diferentes actividades como las zonas de descanso y las pistas de pericia para los conductores y desarrolla la cátedra enrutados con la movilidad segura para los vecinos más pequeños del corredor vial. Desde el 2011, a través de las campañas de movilidad segura, se han beneficiado alrededor de 119.000 usuarios y cerca de 20.400 peatones. La concesionaria realiza permanentemente trabajos de operaciones y mantenimiento en la infraestructura vial, parcheos, drenajes, señalización horizontal y vertical, entre otras actividades, para asegurar que la carretera se encuentre en óptimas condiciones. Para la concesionaria Ruta del Sol es vital poder garantizar que nuestros usuarios se capaciten en cultura vial y saber que las personas que han participado en las campañas adquieren herramientas que los motiven a ser agentes responsables de la vía, manifestó el gerente de operaciones y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!